El colegio San Antonio La legalidad ya quedó establecida así Sí, ya todo legalmente ordenado vamos a videos internacionales El colegio San Antonio La legalidad ya quedó establecida así Vamos a comenzar con los videos que clasificaron para el programa de hoy O sea para la final Y ya recibieron cada unos 100 mil pesos Estos videos fueron premiados por la gracia y la oportunidad cinematográfica No por ninguna otra razón No por ninguna otra razón No por ninguna otra razón Esto no está más difícil que la reglamentación del alto precio Pero se sigue politizando y politizando No, 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 no es politizando este fin tan complicado Veamos más clasificados para este momento Ah, es muy bueno No, 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 no No, 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 no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué? Pues porque ¿qué van a hacer los toleros sin tú para los trajes de ti? ¡Pero con ese chiste al que se le ponen las luces que a usted! Bueno, no, es por lo del racionamiento. Mejor más bien. Sí, más bien. Esto es una... Bueno, la primera cosa que tú sabes es que... ...en California... ¡Ay, me van a dar tiro! Yo te he dado tiro. ¡Qué gato tan paciente, ¿no? ¿Ve? ¡No, no, no! ...de nada que se pide a sentar a esa iguana. ¿O será que le corrieron las sillas? ¿Pero no se dio cuenta que eran videos internacionales o...? ¡Ah, sí, sí! La iguana era de ojos amarillos... ...es que las del Magdalena medio son de ojos más oscuros. ¡Veo, bueno! ¿O sería un lazar? Esperando un nombramiento. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo le parece esto? Me parece muy importante. Pero yo insisto en la gracia y en la oportunidad cinematográfica del video. ¿Por qué insiste tanto en esa obra? Es que hemos recibido muchas cartas diciendo que transmitimos videos que no tienen determinados elementos. Nosotros transmitimos lo que ustedes nos envían. Sería un irrespeto a nosotros. Y no patrocitamos golpes definitivamente. No patrocitamos golpes. Si usted nos envía eso, nosotros lo ponemos al aire. En eso consiste el concurso. Ok. Más bien falta un bloque de videos colombianos, los últimos, que también concursan por los 100.000 pesos de hoy. Sí, señor. No lo ha faltado de todo. No lo ha faltado de todo. ¿Cómo le pareció la danzita de amor? Ahí hubo varias danzas del amor, ¿no? Sin embargo, le parecieron más decentes que la lambada. Bueno, ahora viene el jurado de once. Uno y dos. Y que va a determinar quiénes son los ganadores de los 100.000 pesos de hoy. Perfecto. El primero, cuando el adorno de la quinceañera se le cae sobre la cabeza del señor. El segundo es cuando sale de la mano del ponque y unta la cara del señor. El tercero, cuando el toro lleva al señor al burladero y le pego su empujoncito. El cuarto también es un toro que persigue un policía. No, este no, no me gusta. A ver, ¿cuál será? A ver, este, este no. ¡Uy, el tombo, el tombo, el tombo! ¡Uy, se me fue! El quinto es la niña que se cae entre el platón. Y el sexto es el niño en presentación de baile. Todos estos videos, estos seis elegidos de hoy, se ganan cada uno 100.000 pesos por el mero hecho de haber salido hoy en este programa. Y además, concursan por el millón de pesos. Estén atentos que después de comerciales vamos con los dos grandes premios de hoy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Jaime, llegó la hora de la verdad. Vamos a escoger los dos mejores videos del mes. Uno se gana un millón de pesos y el otro una cámara Sony Handicam. Para el efecto, hemos escogido cuatro videos que van a ser presentados a nuestro público de hoy, quien es el jurado decisorio, y aplaudirán. De esos cuatro videos, ellos eligen dos, que son los ganadores de fin de mes. Empezamos. El primero, el niño que duerme en el baño. ¡Aplausos! El segundo, el torero afortunado. El tercero es el mimo que remeda al señor viejito. Y el cuarto es la niña que cae en el platón. ¿Tiene claro? Bien, ahora la delegada de Rifas, Juegos y Espectáculos tiene el uso de la palabra y determinará, primero y segundo, pues. ¿Delegada? El primer lugar para el mimo que da el viejito. Y el segundo, el niño que duerme en el baño. A usted le gustaba más el niño, ¿no? Bueno, felicitaciones a los ganadores, se ponen en contacto con nosotros para la entrega de su respectivo premio. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, a ustedes seguimos esperando sus videos, apartadero 50.000, Producción Ejez Bogotá y aquí. Si no ganan, nos divertimos. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo a las 7 en Locos Videos. Que Dios los bendiga. Chao. Deja que llueva con suelo, deja que puedan decir. Lo que sea perdida, deja que suba más el fuego, que nunca nos quemarás. Esta cosecha no te caerá, el exquisito sabor de la piel del amor. Tenemos todos por dentro, con suficiente calor, de nosotras nos contigo voy a donde quieras.